Es una gran alegría que exista en hacer feliz, yo creo que hacía falta aquí en Cali como una propuesta, la filosofía en hacer feliz. La experiencia muestra que muchas de las preparaciones a veces no eran tal vez las más adecuadas, yo he sentido que las pacientes por algún tiempo han estado solas, tanto a veces de la pareja, como de su familia, como institucionalmente, entonces les tocaba creer esa experiencia sola. Entonces la Cefeli yo creo que viene con su propuesta a satisfacer muchas de esas necesidades, de esos requerimientos que las mujeres tienen cuando están en esa época de la gestación. Anteriormente no existía el acompañamiento de las mujeres restantes, como lo había mencionado anteriormente, muchas mujeres yo creo que se sienten solas en este periodo. O reciben también mucha información y desinformación, a veces yo creo que entran en contradicción en este momento porque unas personas dicen una cosa, otras dicen otra, que se contradicen. Y realmente de haber un acompañamiento de una manera profesional que se le esté dando a la persona una información, tener que se cree un espacio donde esta mujer pueda ir haciendo muy consciente ese momento de transformación que es la gestación. Cuando la mujer lo hace de una manera consciente ya no se está transformando sino que se está trascendiendo. Y si lo están haciendo los dos, pues esa pareja está trascendiendo y esa pareja que trasciende se conoce mejor. Y el que era más beneficiado de todo esto es el bebé que viene en camino. Lo más común es que tienen las mamás cuando no se han preparado adecuadamente para el parto es que llegan con muchas, llegan con temores, llegan con muchas dudas, se sienten abrumadas. Yo creo que una mujer así, por lo que me ha tocado la experiencia de verla, llegan sin saber realmente qué está ocurriendo ese día. Es un día muy importante y están abrumadas, no saben qué hacer. Y eso hace que el trabajo de parte en un momento dado se vuelva estacionario, se demore, que las contracciones, digamos, por así decirlo, que no rindan, que eso se ha transformado muchas veces en que una monitoría salga y que el bebé tenga un estado no satisfactorio, en un mayor número de cesáreas. Pero si la paciente ha hecho un trabajo previamente durante su gestación, acompañada por su esposo y por su familia y por un grupo de profesionales que están ayudándole y acompañándole de una manera de entrega, pues esa paciente va a llegar con mucha confianza, va a llegar tranquila, va a llegar contenta ese día, va a encontrarse con su bebé y el parto va a fluir más tranquilamente, va a ser feliz y es parte de contar qué va a hacer, es preparar a esas gestantes y preparar también a los padres. Yo creo que es un punto importante que tiene en cuenta ahí es que están involucrando a los papás. Y al salir la pareja ya junta, haciendo ese trabajo de transformación que es el embarazo, de hacerlo de una manera muy consciente, pues las pacientes van a llegar al momento culminante que es el parto de una manera con mucho más confianza, más segura, más tranquilas y les va a permitir disfrutar realmente ese momento del parto y posteriormente lo que es ya la crianza que es algo, una experiencia también que ahí arranca. El padre tenía un papel muy pasivo durante esta época de la gestación y el parto y es el punto yo creo que llamar a rescatar y afortunadamente uno lo ve como muchos padres que realmente tienen una participación muy activa durante la gestación. Para una mujer que está en este proceso de gestación es muy importante que su esposo, su pareja, su compañero, la está acompañando, o sea su apoyo durante todo este periodo. Y durante el trabajo de parto el hombre tiene un trabajo muy activo como el ir aprendiendo en hacer feliz y como seguramente muchos hombres hoy en día pues lo saben que realmente el trabajo de él, ambos están en trabajo de parto, esa es la conclusión que se puede tomar en ese momento, ambos están en trabajo de parto en ese momento. Entonces para una mujer que está ya en trabajo de parto es de vital importancia que el compañero esté ahí, pero él también tiene que haber tenido preparación, si no muchas veces nos esperaremos con que el padre no sabe qué hacer en ese momento y podría volverse un factor de, digamos, para ella de temor o de tranquilidad, entonces se sienten a ser feliz. Se cumple también en esa tarea de prepararlos a ambos, a la futura madre y al futuro padre. La tarea más importante que cumple en hacer feliz es que las parejas, primero, yo creo que acá siempre acá nunca vamos a hablar de la gestante, de la mujer embarazada, sino que 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 la mujer embarazada. Y si se está haciendo esa transformación de una manera consciente están trascendiendo y esa trascendencia es, como lo dice en la propuesta de nacer feliz, es crearle la cuna emocional para él. Yo creo que el más beneficiado es de ese niño que viene en camino y como lo dice su logo, nacer felices, pues crear, tener niños bebés sanos, tranquilos, felices. Y lo otro que cumple nacer felices de la tarde es preparar a las parejas para ese momento especial, para ese día donde ya no hay vuelta atrás, que es el parto, también para subirlo de una manera con alegría. Uno ve que durante el trabajo del parto a veces hay muchos, como lo decía, hoy está miedo, hay temores. Acá yo creo que es de hacer ese día el parto, por así decirlo, a hacerlo una fiesta. Y disfrutarlo y es como cuando llega alguien a nuestra casa, como cuando alguien vamos a recibirlo a la estación y ese día está llegando el bebé y eso es una alegría de toda la familia. Y nacer feliz cumple con esa tarea de prepararlo para que esa mujer ese día llegue con mucha confianza, llegue con confianza y esté ese día muy concentrada en su trabajo. Gracias.